Estamos presentando el observatorio de la agencia. En este trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad y también con otros organismos, con la CENAP, es importante la recabación de datos en la población para poder tener políticas públicas más acertadas e indicadas ante la necesidad. También es un método de evaluación respecto a las acciones que hace la política pública en cuanto a si dio resultado o no. Esto, estamos trabajando desde el 2017, haciendo encuestas, estamos profundizando la profesionalidad y con la tecnología de lo que es el observatorio, sobre todo con el asesoramiento y el acompañamiento de la Secretaría de Políticas Públicas, que es la CEDRONAR, donde ellos tienen un programa de apoyo y fortalecimiento a todos los observatorios provinciales. Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, sin duda que vamos a aportar a los que tu área necesite, porque estamos comprometidos con esta tarea y con algún otro colectivo que son primos hermanos, en el tema de adicciones, y ya lo empezamos a trabajar con algunos de los gremios. Que como siempre, cuando uno plantea estos temas, no todos salen y deciden, ah, sí, a mí me está pasando esto. Bueno, hoy ya tenemos más de 15 gremios grandes en la provincia que nos están acercando información, ya que ellos tienen la relación más íntima con la gente, con los trabajadores afiliados, y nos han pedido fuerte tarea de sensibilización y de información, porque uno cree que a veces la información está toda y no pasa eso. Particularmente cuando hablamos de delito y de la multicausalidad del delito, claramente el consumo problemático es uno de los factores que más incide en la población en todo sentido. Cuando hablamos también de delito y de multicausalidad, es importante entender la transversalidad, la interseccionalidad que existe entre los delitos, porque como bien nos decía Amabel, y algo que venimos trabajando, la violencia de género, el delito común, la población penitenciaria, el abuso sexual, todo confluye en determinadas circunstancias y lamentablemente todas esas circunstancias, por toda la información que recabamos a lo largo de todo este tiempo, siempre se encuentra atravesada por el consumo problemático de una sustancia, de alcohol, o de cualquier tipo de adicción como puede ser el juego, o las redes sociales, con todo lo que ello implica. Y con la importancia que tiene para nosotros fundamentalmente en construir datos de calidad. Me parece que eso es un rol que debe el Estado obligatoriamente cumplir y nosotros como miembros de los determinados ministerios también tenemos la obligación de compartir nuestra información, de trabajarla a través de una metodología uniforme de abordaje que creo que es lo que nos permite también poder sistematizar, poder tener parámetros de referencia que sean comunes y información que después podamos analizar en conjunto los distintos ministerios. Gracias. 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 Gracias.